El maestro de la Academia de Música Vallenata, Andrés El Turco Gil, mostró poco interés ante su postulación como rey vitalicio. Asimismo, habló sobre su posición frente al Festival Vallenato y su trayectoria musical. Bueno, primeramente dar las gracias al Consejo Directivo de la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, a su presidente Rodolfo Molina Araujo, tiende por hacerme esa exaltación acompañado de esos grandes acrioneros que están en vida, como Luis Israel Romero, Ovidio Granado, Emilio Oviedo, de verdad, y imagínate los desaparecidos que ya partieron, como Juancho Roy, el gran Lisandro Mesa, uno de los músicos vallenatos que más se puede decir que ha exportado esta música vallenata y los que se me escapan, pero de verdad que yo humildemente no soy amigo de homenaje y reconocimiento. Bueno, no participé en festivales porque el Turco Gil salió con un estilo avanzado, ¿sí me entiendes? Y fue una causa, cuando yo salí, algunos me decían que yo no tocaba un carajo, que era un loco, pero los grandes músicos y acorioneros, como ejemplo, Alfredo Gutiérrez dijo, el Turco Gil se adelantó 30 años a la música vallenata, Lucho Bermúdez, Pacho Clán, ese muchacho sí conoce de música, pero entonces no quise, porque participar en los festivales no es complicado, es sencillo, más bien hay que, a mí me tocaba atrasarme, ¿me entiendes?, y adaptarme a tocar vallenato auténtico, pero yo quise seguir mi causa, ¿no?, que lideré desde un comienzo, un vallenato avanzado, con disonancia y todas esas cosas. Ustedes hemos entendido que los festivales hoy en día, pues, han cambiado un poco, ¿qué extrañaría usted de esos festivales anteriores? Bueno, la participación de esos grandes jugulares, ¿no?, porque ahí creo que la fundación tiene unos reglamentos donde dicen que únicamente pueden participar hasta los 50 años, entonces, en Puerto Alfredo Gutiérrez ya no podía participar y ahí sí se limitaron muchos jugulares de eso, y de verdad que ellos le dan mucho valor a esta música auténtica. ¿Cuántos reyes ha hecho su escuela, cuántos reyes vallenatos quienes han pasado por acá, que usted pueda decir a este? Bueno, esto me toca tener paciencia y calma, ¿viste?, porque son muchísimos, lo único que le puedo decir es que las últimas generaciones, casi el 80, 90%, lo ha parido el Turco Hill. ¿Puede hablarnos un poco de Consuelo, qué representa para usted y el festival de la música vallenato? Consuelo, muy respetable y admirable, esa mujer lideró con Escalona y Alfonso López Michelsin para que este festival hoy estuviera como está, ¿no? y está en buenas manos, está de su hijo Rodolfo Molina, Araujo, y hay que apoyarlo, el festival hay que apoyarlo, lamentablemente yo nunca participé en el festival y no soy amigo de homenaje y reconocimiento, y por eso decliné a esa gran exaltación. PBC Sar, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, UV, toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623 Al lado de Villares Mundial